El secuestro de la doctora Milvana Salomone El auto importado les aseguraba que la víctima tuviera dinero y el hecho de ser joven que no desencadenara problemas de salud y que se complicara la situación. Un joven peón de 23 años participó como coautor del secuestro y ayudó a incendiar la camioneta de la médica. Este joven manejó el auto Forescore con el que fue a comprar nafta a una estación de servicio y quedó registrado por cámaras de seguridad yendo y viniendo delante y detrás de la camioneta de la víctima. Dos jubilados de 72 y 73 años fueron los que ayudaron a los secuestradores a esconder los 300.000 dólares de rescate junto a un hombre de 39 años que hacía changas en la construcción. El 17 de mayo a las 18.50 horas Lepere y Leone Echart buscaban a su víctima y vieron a Milvana estacionar su camioneta importada frente a la casa de Parque Valle. La abordaron encapuchados y con armas de fuego la subieron a la parte trasera del vehículo y con serias dificultades manejaron la camioneta. Milvana debió darles instrucciones para el manejo ya que el vehículo era automático. Luego de 20 minutos circulando llegaron a un lugar silencioso, le taparon los ojos y la bajaron en lo que a la víctima le pareció una construcción precaria con olor a Portland. Dijo que la dejaron sentada en una reposera y luego la tiraron en un pozo. La víctima ya estaba en el sótano de la casa del barrio Peñarol. La víctima ya estaba en el sótano de la casa del barrio Peñarol.